Una convocatoria con muchos elementos que tendrán quizás su primera oportunidad con usted. ¿Qué objetivos traza lo colectivo, lo individual, traerse un resultado? ¿Qué está buscando ahora que enfrentará Perú en los próximos días? A ver, como objetivo es aprovechar un partido amistoso para ver nuevos jugadores, sobre todo compitiendo en partido oficial, aunque sea un amistoso. Por eso, nuestro objetivo es ir a Perú a competir, como queremos en todos los partidos. Lo cierto es que el resultado en sí no tiene mi prioridad por todo lo que viene en pocos días, pero sí que es importante para mí ver jugadores que hemos tenido en microciclos, jugadores nuevos que yo no he tenido la posibilidad de ver actuar. Y mañana, o el partido contra Perú, vamos a ver jugadores nuevos en la alineación. Bueno, yo creo que el objetivo mío personal, como de todo el país, pues es la clasificación para el Mundial. Y, por lo tanto, los partidos de eliminatoria contra Costa Rica, Jamaica y México es la prioridad en este momento. El partido contra Perú, por supuesto, también es importante. No hay que tomar las cosas a la ligera, sino que cuando vas a competir, tomártelo en serio y intentar sacar las mejores y las máximas conclusiones de este partido. Lo que más me preocupa es lo que no podemos controlar nosotros, y es el COVID. Nos está pegando fuerte a todos, no solamente a Panamá, sino a todo el mundo. Y tenemos que intentar gestionarlo de la mejor manera, ser consecuentes con nuestros actos y saber manejarnos con los tiempos y con las herramientas que tenemos. Tenemos que ser profesionales en todos los sentidos, adaptarnos a la perfección, a las exigencias sanitarias. Y no queda otra. Bueno, a ver, lo más importante es que el Omicron nos ha hecho mucho daño, pero incluso así ya lo teníamos en mente que podía afectarnos. Por la cual hemos empezado en estas fechas el microciclo para competir contra Perú. Es también una de las razones por la cual nosotros vamos a continuar en burbuja al volver de Perú, cosa que no teníamos en mente por el riesgo de contagio. Es un sacrificio que tenemos que hacer todos, estar encerrados mucho tiempo. Y por eso tampoco hemos hecho entrenamientos antes, porque al final, si tú estás un mes metido en un hotel con entrenamientos, se hace muy pesado para el jugador y no es nada beneficioso. Y por eso hemos iniciado, en la fecha que hemos iniciado, siempre teniendo en cuenta que esto podría pasar. Y al final ha pasado y lo tenemos que afrontar como tal, con las medidas de sanidad que se nos exige. Y luego a la otra pregunta, pues ya habéis visto en las anteriores eliminatorias ese sufrimiento, ese desgaste de jugar tres eliminatorias. Esta no va a ser una excepción. El último partido contra México, igual que fue el primer partido contra México, o el partido de Leer Rommel contra México, también era el tercero de esa eliminatoria. Y es un sufrimiento, pero tenemos que estar preparados para ello, entrenar para ello. Y seguramente también hacer algo más de rotaciones, pero todo lo marcan los resultados previos para tomar una decisión.